Tenemos que cerrar el informe trimestral para el financiador. Tenemos que preparar la reunión de voluntariado para el jueves. Tenemos que cerrar los justificantes de gasto y formular el nuevo proyecto para enviarlo antes de mañana a las 8 y media. Tenemos que movilizar a la ciudadanía española contra el cambio climático y la desigualdad. Tenemos que salvar al planeta de los meteoritos. ¿Y si cambiamos nuestras prioridades y ponemos el cambio social en el centro?